Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videito, miren, estamos jugando el evento, estamos jugando con Liverpool, con el Liverpool, el evento, el match day Estamos a punto de llegar a 1500 chicos, estamos en 1497, he jugado dos partidos, un rival de 1100, algo así, que me iba ganando 2-0 Y me estuvo festejando los goles y le metí 4-2 y se fue como en el 74, después me tocó un rival de 1200, por ahí le robamos 6 puntitos Y estamos a 3 puntos de llegar otra vez a los 1500, vamos a ver si esta vez tenemos suerte y podemos regresar estos 1500 y pues en el match day, plantillas predeterminadas No son las personalizadas, primero me gusta jugar las predeterminadas y ya después me aviento las personalizadas que son más fáciles, relativamente Bueno, Kuni, no sé qué, VIP, 1102, ha subido como 3 puntitos, tiene el Real Madrid, vamos a ver, bueno, ese Benzema, si lo sabe utilizar bien, va a ser tremendo A mí este, a veces el tronco de Firmino me hace enojar Le digo, si sabe utilizar bien a ese Benzema con el cuerpo, me va a traer muchos problemas, aunque tenemos a Bandai y a Gómez por ahí atrás Espero que me, espero que me ayuden Déjenme en los comentarios ustedes qué equipo de fútbol es el que escogen chicos Yo normalmente cuando hay de club normales así, me gusta el Liverpool por su espíritu, por su familiaridad de 90 Bueno, vamos a ver, ya está durando como 3 días para sacar, me caen, la verdad es que no me agrada, le estoy sincero No tiene nada de malo, pero no me caen mal los que hacen así Bueno, uy, no está jugando, eh No está jugando chicos, no está jugando No sé qué estará pasando, me irá, me anular, me anulará o algo así, ok Bueno, vamos a ver si ya juega o no juega Venga Venga No, no está jugando No, 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 que Uy, se fue, no puede ser, loco El partido está terminando Bueno ¿Qué les puedo decir? Uy, uy Bueno Chicos, yo no apliqué el autowin ni nada por el estilo Llegamos, este, pues No sé, se suspendió el partido, yo creo que mi rival se fue Y ahí está chicos, 3 puntos La forma más fácil de llegar a los 1500 No sé qué pasó Mi rival, pues en realidad yo creo que nunca jugó Por eso no estaba iniciando el partido Yo creo que se va a ver salido Vio a mi colaboración, a lo mejor no le gustó Y se fue Y ya está No, pues qué les puedo decir Ni autowin ni nada, él solito se fue Ahí está Llegamos a los 1500 chicos nuevamente No sé qué les puedo decir Sin palabras Eh, fue Muy fácil Fue muy fácil Y en fin Bueno Así Vamos a jugar Todavía nos falta otro partido Vamos a ver cuántos puntos Bajamos o subimos, ¿no? Y todavía faltan las personalizadas Que también ahí vamos a ver si subimos o bajamos Pero Regresamos a los 1500 Ahí están 1500 puntitos Y estamos de regreso Eh, en los 1500 Sin palabras Sin palabras Déjame en los comentarios tú Qué opinas sobre este video Eh, vaya forma de llegar a los 1500 No me lo esperaba Pero pues bueno En fin Listo Es todo chicos Nos vemos a la próxima en un nuevo video Hasta luego Bye, 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 bye